Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales y el día de hoy lo primero que vamos a hacer es descansar y aprovecho mientras descanso para contaros unas cositas. Lo normal es que hoy tocase aparte de este vídeo de War Tales un vídeo de... del Horizon, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Últimamente tengo súper poco tiempo y sintiéndolo mucho voy a tener que aplazar la serie de Horizon durante una semana, quizás dos porque ahora mismo no, o sea, si grabo esto, de hecho estos vídeos van a ser más cortos los de War Tales se quedarán en unos 40, bueno tampoco mucho más cortos, no, al final lo de siempre, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que después entre editar, subir y demás ya no tengo tiempo de grabar el otro porque tengo mil cosas que hacer por suerte o por desgracia Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a comer esto Mira, mete ahí los cuatro estos Mete todo Madre de Dios Es que en verdad me... bueno, a ver, por una parte guay Pero por otra, pues me jode bastante A ver, lo que os estaba comentando De oro vamos muy bien Hemos perdido todos los animales en el episodio anterior ¿Qué más? Oye, ¿este por qué está deprimido, tío? Bueno, de igual Lo he dicho Volvemos a un vídeo diario De momento, por lo menos una o dos semanas Después no sé qué pasará porque después de eso teóricamente yo empiezo otra vez a trabajar Entonces no tengo mucha idea de qué va a pasar No tengo mucha idea, realmente Uh, qué buenas espadas No tengo mucha idea de qué va a pasar La verdad Pero bueno, intentaré seguir por lo menos con estas dos series O sea, la de Whartales La de Mountain Blade Y después pues Intentaré volver a traer Ya os digo, en una o dos semanas El Horizon Porque la verdad es que me estaba encantando O sea, ya he avanzado más De lo que había avanzado en mi partida Sin grabar Y la verdad es que me está encantando el juego Pero claro Para esos juegos Se necesita bastante más tiempo Porque a ver Entre que Lo preparo Tal y que se yo Al final No es ponerte a jugar un ratín ya Aparte Tengo la habitación ahora mismo Que Vamos La estoy reformando Digamos Y Imposible ahora mismo jugar Así que Pues bueno Ahí estamos Como podemos Poco a poco No te metas en la arena Coño ¿Qué cojones son los ladrones, tío? ¿Qué eran estos? Sí A ver Vale, espérate Necesito Pan 5 Vale Mira, vamos a hacer A ver si podemos aquí Comprar algo A ver A este momento Me lo llevo Me lo llevo Vale, vamos a ir al mercado Vamos a No quiero pelear contra eso Simplemente quiero el oro Y la reputación O sea, la influencia Vaya A ver si aquí me dais algo Vosotros Mira Me llevo esto 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 Y esto Vale, el mercado Si no me equivoco Era A tomar por culo Vale Yo estoy aquí A simplemente bajar Por aquí Vale Así que hecho eso, chicos Eh, hoy Solo tenéis este vídeo Eh Mañana tendréis Mountain Blade Que por cierto No sé qué pasará Con esa serie Porque ahora mismo Está súper estancada Bueno, el último episodio Sí que hicimos Algún avance Pero Está costando la vida Y War Tales Pues pasado mañana Ya sí Como de costumbre Eso como de costumbre Vídeo cada día Está buena Pero Ahora mismo Dos vídeos diarios No puedo subir Vale Dicho esto Lo vamos al gameplay Que bueno Tampoco Simplemente me estoy preparando Ahora mismo Y poquito más Tengo ya ganas De acabar estas series Porque quiero empezar Con algún juego nuevo Y demás Pero tampoco Quiero traer Tampoco quiero hacer Siete series a la vez Porque sería No Te pongo siete Por Por un ejemplo Sería un vídeo Eh Vamos a descansar aquí Un vídeo Eh Cada día De un juego diferente Entonces Pues bueno No sé eso Hasta qué punto Puede venirme bien Al canal me refiero Para mí Pues oye Sería más entretenido Pero claro Eh Digamos que Si me concentro en Un tema especial Un juego especial En este caso Dos Tres con el Horizon Cuando vuelva Pero Que por cierto Para que hablo del Horizon Este sábado Sale el CVVR Vale Sale el CVVR Que es un Minecraft De realidad virtual Eh Lo mismo Le quiero traer al canal Pero no sé Cuando le traeré Seguramente yo juegue Por mi cuenta Por las noches Y demás Que por las noches No puedo grabar Pero Bueno Ya sí Por lo menos Hoy voy aprendiendo Y Y poco a poco Pues ya después No entro de cero Al juego Aunque Sí que me gustaría Hacer un Primeras impresiones Pero no sé Qué haré La verdad De momento Voy a entrar Al cerdo Aquí Yo creo que aquí Lo que debería hacer Es buscar Animales Y yo creo que Debería ayudar A estos Tenemos siete aliados O sea Muy mal Se tiene que dar Vamos a hacer esto Vamos a aprovechar Y eso Y Pues algún juego Más así De realidad virtual Chicos Oye Ponedmelo en los comentarios Si habéis llegado Hasta aquí O sea Un diez minutos De vídeo Pero bueno Yo sé que la gente Pues no los Enteros Los vídeos Es normal Son vídeos De una hora Y yo Pues son cosas Que entiendo Tampoco me voy a poner Aquí exquisito Ahora Pero oye Si habéis llegado Hasta aquí Y también veis Los vídeos Del horizon Pues comentadme Qué más vídeos Os gustaría Que trajese De Qué más juegos Mejor dicho Os gustaría Que trajese De realidad virtual Eh No le he dado A este Cómo puedo ser Tan pedazo De subnormal Tío Joder Era doble baja Tío Bah Qué desgraciado Había estado viendo Así algo tipo Job simulator Eh Eh El Otro que es Así rollo En una cárcel Y craftear cosas Y demás Son juegos Que oye Me gustan Bastante A ver Por favor Y creo que Pueden ser Entretenidos Porque oye Al final Cada día Es algo nuevo No No sé Eh Juegos así De simulación Más que nada Son los A mí Los que más me Me llaman La atención Por decirlo De alguna forma Pero Oye Eh Ponedme en los comentarios Lo que os gustaría Porque eso Voy a traer el CWVR Voy a terminar El Horizon Evidentemente Y pues después No sé Del Horizon No sé si me quedará Mucho del Horizon Eh Igual Igual no queda Tanto como pienso Son Bueno Creo que son Unas 15 horas Bueno Tampoco llevamos Tanto en verdad Tampoco llevamos Tanto Pero sí Ya Tampoco debe Quedar O sea No sé Las horas Que llevaré Bueno Llevamos Tres vídeos Llevaré O cuatro vídeos Llevamos Este es De Pacificador Me suda Los cojones El Pacificador Toma hostia Y mira Vente aquí Ahí está Métela Al líder Y te piras Y lo dicho Chicos Me comentáis Que os gustaría Oye Pues me gustaría Yo que sé Un juego de disparos También tengo Juegos de disparos Lo único que No me ha dado por traer Los tengo El actor de fall Que está Bastante guay Es así De tipo Zombies Por decirlo De alguna forma Pero digo que no sé Si tiene una historia Como tal Sé que son misiones Rollo incursiones Y tal Pero no sé No sé si es historia Como tal Lo que tiene Entonces Para traerlo No sé Cómo sería Vente aquí Mira Vente aquí Vas a hacer aquí Un ataque Poderosísimo Ahí está Pego a los tres Ahí este no Qué putada Ahí sí Vale Este que atacará aquí No No Vas a atacar aquí Vaya hostia Le ha dado Y eso chicos Pues poco más Os puedo contar Ahora mismo Vamos a matar a este Joder Justo ataca a este ahora A ver Ah vale Este no puedo Al líder Al líder no le puedo Capturar Estamos seguros De eso Hostias No No le puedo Capturar Al líder Vale Pero Lo hemos matado También es Importante Ahora 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 venimos aquí Atacamos aquí Pillamos aquí Esto Este que vendrá aquí Vale Vale Otro muerto Vale 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 Mira este que está aquí peleando Bueno Le vamos a meter justo por detrás Ahí está Ahí está Pacificador lo mismo Este me suda los huevos Es de los malos O sea de los De los npcs ¿Por qué me ha dado? Vale Así que nada Me ha dado un bombazo Lo ha metido a Julio Esto Vale Este tiene el primer disparo No me sirve de nada Pero bueno No falles Gracias Vale Esto aquí Vale 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 Tú ven Te hackeo por el saqueador No tienes contraataque No A ver No A este no le quiero dar Evidentemente Oye Lo voy a capturar A ver A ver si así Con un poco de suerte Podemos empezar a A reclutar A los Estos Vale No creo que le vaya a dar A los dos desde aquí Que locura Que locura 42 Que putísima locura Vale Les queda un 5 Comienza una nueva ronda Que sean 3 Los que quedan Y nada Vamos a ir para allá Porque aquí Poco podemos hacer Vamos a ir para allá Quedan 2 Vale Y nos vamos No queremos Ni una sola muerte Y lo hemos conseguido No tenemos esto Más comida Sé que suena mal Pero Es más comida Bueno Mandó 80 de oro Bastante bien La verdad Vale Y ahora salimos Por aquí Vale Y si no recuerdo mal ¿Dónde era? Ahí Vale O sea pues yo pensé Que era más para acá Pensé que estaba En otro lado Porque es aquí Donde tengo que entregar La granja O sea Sí la granja El cerdo A ver Si vamos a este jabalí En general Le queda bien ¿No creéis? Solo fijaos En esa mirada Malvada En sus ojos Vale No me sorprendería Que Alasar Contratara a bandidos Para atacar A la negociante Juevendor Uno de los sacadores No le trató De cambiar Un cerdo Por algunos objetos De la embajada Vale Vale ¿Y cuál es el armario Que abre? No está aquí ¿Verdad? Vale Salir Vale Vamos a ir a los establos Vamos a ir haciendo Estas cosas de por aquí Mira es que Hasta los jabalís Me resultan difíciles Ahora mismo O sea Vamos a descansar Es una cosa Muy loca eso Es una cosa Jodidamente loca Ah claro Igual te pongo aquí A ti Y ya está Vale Vamos a cocinar Esto que al final Es lo que más da Pues lo vamos a hacer Lo primero Vale 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 Pues listo Toda la comida hecha Tenemos para 13 días Creo que no he tenido Tanta comida En mi vida Vale Y aquí ¿Qué necesito? Bueno Vamos a apagar esto Métale ahí Un poco de esto Un poco de esto El pescado seco Ah sí Venga Venga Vételo Vale Atrás No he descansado Bien Se pagaron Se pagaron A su vencimiento Tal 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 Vale 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 Es que si pillo a estos dos Cuidado A ver A ver Solo un poco más de esfuerzo Y me haré famoso Hasta la legión Que hará contratarme Un puntito de habilidad Siempre viene Muy Muy bien Vale Vale Fuerte Poderista Glorioso Rápido Perezoso Estratea Ganado Adelantador Duro Oportunista Rápido Perezoso Ah joder Que tonto soy Ojo de águila Rápido Cobardo Vegetariano Unión O sea Nunca Atormentador Ascético Vale Esto Nada No me acuerdo Cómo se llama El este Que tengo que Conseguir Incluso Cobar De carnívor Resistente Glorioso Atormentador Instintivo Valiente Joder Puto Borracho El oso Tío Vale Pues no tengo Ninguno Que me sirva En ese sentido Así que nada Vamos a seguir así Vamos a hacer Eso sí El cambio Ahí Vamos a Curarle Ahí está Vale Vale Se siente feliz Una tropa Que cura Sus heridas Neutral Todavía Y este Neutral Vale Pues a ver Si tenemos Suerte Mira La cárcel A ver Si podemos Comprar Alguien Tendría que alertar A la fraternidad Tendría que alertar a la fraternidad Vale La hermandad Tendría que alertar a la fraternidad ¿A ver? ¿A ver? Mercenarios Broker Broker Shut up All those Rani Will register All If you don't know where to start Speak It would be Advisable For you To train Before taking On this Investigation Competition Between the Companies Will be Fierce Eh No hay nada Que pueda Hacer Realmente Osea No nos puedo alertar Entonces Nada Vamos a los establos Es un día De relax En verdad Estamos así Sin hacer mucho Pero bueno Vale Mucho jabalí Uy No Aquí no Perdón A ver El choque de las arenas Pero no se yo Si eso lo podré ganar No se yo Si eso lo podré ganar Vale Jabalís En rojo Cuidado Que si me saliese Si me saliese Si me saliese Unos jabalís En blanco Iba por ellos ¿Sabes? Y pillamos unos jabalís Pero es que así No puedo Evidentemente ¿La finca esta Hemos entrado? No Guay Los lobos esos Son los que hay que salvar A este Tampoco podemos ¿Acabaríais con algunos lobos Por una recompensa adecuada Y una manada Escondida? Claro Es que esto es algo Que hay que hacer Esto es algo Que hay que hacer Gran Cueva del Bramido Vamos a dar una vuelta por aquí A ver que encontramos Mira Voy a hacer esto Aunque no tenga misión Lo voy a hacer Creo que la puedo hacer Sí Es facilita Hombre Cómo no A ver Mira Ahí va Hostias Este tenía que Tenía que estar cambiado Vamos a ir No estoy A la contraataque No va a servir de mucho Vale 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 Vale, le metemos fragilidad y no creo que la matemos de uno, ¿verdad? No. Vale, ahora hay que traer a este para atacar a todas estas. Vale. Sí, así. Vamos a ir a por la esta. Voy a poner aquí para el siguiente ataque y hacerlo así. Vale. 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 vale vente aquí vale ay que tonto soy lo tendría que haber hecho antes que mal este de aquí creo que no pega a este si le pega así lo siento vale me quedan estos tres las tenemos aquí simplemente vale a ver si lo pongo aquí buen golpe este vale matamos a esta rata perfecto perfecto hostia que el veneno las cura es verdad vale vente aquí ahora vamos a tener espacio para venir a matar a esta realmente joder joder eso ya no me ha gustado eso ya no me ha gustado en verdad no podía hacerlo vale este que mata a esta este que se quite me sale me sale más a cuenta no pero el bobo soy vale 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 tengo que hacer lo posible vale ya sé lo que voy a hacer vale y este que venga aquí es lo único que puedo hacer yo creo vamos a hacer esto lo primero vale vale que bien que bien que bien me atago con con este me queda 6 de vida vale y creo que no hemos perdido a nadie creo que no hemos perdido a nadie me llevo una rata bueno bueno algo es algo vale pues chicos lo vamos a dejar por aquí como ya os he dicho los vídeos van a ser más cortos pero no tengo tiempo entonces nada lo dejamos por aquí no sin antes descansar y lo dicho si habéis llegado hasta aquí chicos comentadme que juegos de realidad virtual os gustaría que trajese no tengo ahí está no tengo alcohol yo tengo uno decidme que juegos os gustaría que trajese algunos comodinos están infectados por la peste porque si ya no se curó vale tengo que hacer eso ok y nada chicos lo dicho espero que os haya gustado es así darle like favoritos suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós